7. Los Reyes han celebrado el 75º aniversario de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y lo han hecho cubriendo el trayecto entre Cibeles y la sede de la EMT en uno de sus autobuses. 8. La cita de este lunes de los Reyes en Madrid nos ha dejado una imagen nada habitual. Han participado en la conmemoración del 75º aniversario de la Empresa Municipal de Transportes y lo han llevado a cabo de la forma más apropiada. 9. Don Felipe y Doña Leticia han hecho un viaje en autobús por la capital, en un vehículo ecológico, con su billete en la mano y esperando en la marquesina con el resto de los viajeros hasta que ha llegado el 001, la línea en la que han cubierto el trayecto desde Cibeles hasta el Centro de Operaciones de EMT Madrid en Carabanchel, donde tendría lugar después el acto conmemorativo. 9. Pasaban unos minutos de las 11 y 30 de la mañana de la mañana cuando los Reyes Felipe y Leticia llegaban a la calle Alcalá casi lindando con la plaza de Cibeles, preparados ya para su viaje en autobús. 10. Tras saludar a las autoridades, entre las que estaba el alcalde de Madrid, se dirigían hasta la marquesina para esperar al coche, momento que la reina ha aprovechado para charlar con otros viajeros que esperaban a utilizar la misma línea que les llevaría a la estación de Atocha. 11. Allí el autobús finalizaba el recorrido para el resto de usuarios pero no para los Reyes, ya que se desviaba de su recorrido habitual y los transportaba hasta la sede de la. 11. Al subir al vehículo 1 100% ecológico, de tipo cero emisiones, los Reyes cogieron su correspondiente billete, previamente expedido por el conductor. 11. Eso sí, ni uno ni otro pagaron el viaje, cortesía de la EMT aunque tampoco las autoridades que se trasladaron con ellos y que prácticamente llenaban el autobús lo hicieron. 11. Y si los viajeros que esperaban en la marquesina se sorprendieron al ver a los Reyes llegar a la parada y esperar al autobús junto a ellos, la cara de los que ya estaban montados en el coche de la línea 001 cuando vieron subirse a don Felipe y doña Leticia era aún más acostumbrados a verles en sus vehículos oficiales y con chofer, pocos esperaban tener a unos compañeros de asiento tan ilustres. 12. Mucha gente que había optado por el transporte público para ir hasta la estación de Atocha esta mañana en Madrid se encontraron con la sorpresa de que estaban compartiendo viaje nada menos que con los Reyes. 13. Y claro, eso no es algo que uno pueda decir todos los días, así que no dudaron en solicitarles una foto para el recuerdo, un gesto al que ellos agradecieron muy amablemente, conscientes de que ganan muchos puntos cuando acceden a este tipo de peticiones normales, por otra parte y muestran su cercanía con la... 14. Y claro, eso no es algo que uno pueda decir todos los que? Gracias por ver el video.